Hoy les voy a preparar un delicioso licuado para que ustedes puedan bajar más rápido de peso. Hoy les voy a hablar de la calabaza melón, también conocida como calabaza melona o calabaza mamey. En realidad es una calabaza y ya la cultivan en muchos países. Y así es como esta calabaza luce por dentro. Para poder obtener las propiedades que contiene la calabaza melón, es mejor consumirla de esta manera sin cocinarla. La voy a probar. Mmmmm, está deliciosa, tiene un sabor entre mango y melón. Bueno, hoy les voy a preparar un delicioso licuado para que ustedes puedan bajar más rápido de peso. Vamos a utilizar una rebanada de calabaza melón, también conocida como calabaza melona o calabaza mamey. Le vamos a retirar la cáscara y como podrán ver la cáscara es fácil de retirarla y es delgada. También le vamos a retirar las semillas y vamos a hacerla pulpa en trozos. Ya tenemos aquí la calabaza mamey o la calabaza melón en trozos en la cáscara. Vamos a utilizar 7 nueces. Aquí en México la conocemos como nueces de la India, también conocida como anacardo. ¡Gracias! 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 agua lo vamos a licuar por varios minutos ya que se haya licuado por varios minutos agregamos el resto del agua una vez que lo hemos dejado licuar por varios minutos agregamos el resto del agua tomándose este licuado se van a sentir sasti fechas o sasti fechos a qué hora se lo van a tomar al levantarse es lo que ustedes se van a desayunar porque este licuado va a ser su desayuno por cuánto tiempo es recomendable tomarse este licuado se lo van a tomar durante un mes diariamente si usted está lactando o está embarazada por supuesto que se puede tomar este licuado si usted es una persona diabética o hipertensa por supuesto que lo puede tomar me lo voy a tomar este licuado está delicioso les va a encantar este licuado lo pueden consumir desde niños y adolescentes gracias por darle manita arriba y si este vídeo te gustó suscríbete y compártelo